Literal en este caso, si no me equivoco, deseo, sin compresarles, que os animo a todos, imperdible, yo también lo tengo, imperdible, a una todo el terreno de las letras y de las artes, sí, sí, lo digo así, todo el terreno, tenéis que seguirla, tenéis que seguir su obra, su trabajo, ella es María Piña, y os voy a pedir un, no un fuerte aplauso, sino un aplauso hasta que las manos levanten un marido, ¿vale? Así que, un aplauso, un aplauso, un aplauso. No, no ríais porque no me ríes mucho, ¿por qué estoy tan contenta? Es que no sabéis la feliz que estoy, de verdad. Siento si no contagio con mi locura de risa, pero es que estoy feliz, María, gracias, de verdad, cariño, planeándole, aquí estamos, porque es posible, es posible. Yo, gracias a Batorix, gracias al corazón, gracias a todos ustedes, yo, como yo dije antes, yo no miento, ¿eh? No miento. Entonces, hay cosas que están en su curso como improvisadas, pero que bien salen a veces también, ¿verdad? Como estos grandes artistas, poetas, Juanmi, Javier, gracias, gracias, ¿eh? Y entonces, como estoy improvisado, mis poemas son un poco así sensuales, un poco así, de ese corte, ¿no? Más o menos, por ahí va tirando la cosa, entonces, a mí, aquí como que a palo seco, no me hace mucho límite, la verdad. Pero, como esto es arte, le he dicho a mi amigo, vera, vera, tócame, tócame algo, ¿no? Entonces, a mí me encanta que me toque, a ustedes también, ¿a que sí? A mí me he caigado, también pierdo, vamos. Venga siempre. A mí no puede tocar lo cual no tiene. Entonces, bueno, yo voy a recetar para mí, es un honor de la Icáfora de Coña, un honor estar aquí con todos ustedes, compartiendo algunos de mis poemas, bendito, deseos inconfesables. Gracias, Marlena, gracias, artista, vera, espero que os guste. Vamos a empezar con esto. ¿Tú estás con el tuyo? No, si yo no tengo ni idea de lo que voy a... No, si yo no tengo ni idea de lo que voy a hacer. Se llama En Mis Adentros. Cambio de ritmo. Va, ahora sí. Dice así. Cuando estamos juntos, solo basta mirarnos y desearnos. Deseos con locura, desventarnos la piel a la fuerza de besos y caricios. Cuando estamos juntos, recono el cielo azul al tener tu furia en mis adentros. Sentir tu lengua de gozando con esas palmas del cuerpo que hacen estallar en mis sentidos. Siempre que estás en mis adentros es un placer saber que allí dejas una parte de ti. Que nuestras carnes se encuentran y nuestras ganas se entrecruzan cada vez que hacemos el amor. Me gusta, me gusta verte planificar tu viaje. Nuestro cansado, pero disfrutado viaje. Y luego, verte dormido un domingo, como un niño. ¿Y sabes por qué? Porque es excitante recordar que estuviste ahí, en mis adentros. ¡Apulso! ¡Apulso! ¿Ha salido bien, no? Si es el chico, ¿dónde estaba? Y ya se acuerda, ¿verdad? Pasa nada porque no lleno de casa, no hay problema. Bueno, voy a dar otra bolita corte. ¿Qué es lo que me gusta? Mira, este poema... Este poema dice que me volvió. y es un poema que yo escribí porque creo que el amor es tan grande y expresar el amor como lo sentimos da igual, de un hombre a un hombre de una mujer a un hombre, viceversa de una mujer a una mujer el amor es simplemente maravilloso por eso escribí ella y yo espero que os guste nos vimos y como por arte de magia sentí lo penetrante de tu mirada fijada en mi alma en ese momento descubrí que éramos la una para la otra nos reconocimos te reconocí sin razón ni explicación yo, yo simplemente supe que eras tú me besas y te respiro tu amor tu necesidad me dejo arrastrar por el volcán que es tu boca cuando asaltas mi sexo y te gozo y disfrutas y a mí no me importaría dejar establecido mi campamento base en lo sensible y húmedo de tu flor siempre abierta para mí brindándome su aroma celestial elixir de vida ella y yo somos nosotras más que dos personas que se enamoraron somos dos almas gemelas destinadas a encontrarse a amarse a cuidarse a ser un lado como lo que toca es ahora disfrutar de esta maravilla de arte de exposición de una copita de vino que también apetece con la distancia con todo lo que estamos haciendo bien termino por decirlo este es un poema que a mí me gusta muchísimo no hay mucho que explicar pero cierro con el por ejemplo que me da muchísimas alegrías a lo largo de este libro de ser sin confesables que hay que tener disponible o también os cuento imagínate como os cuento esto que tu chico tú o tu chica me da igual con quien estés te hace el amor buena situación ¿vale? ¿sí? ¿estás ahí? ¿estás ahí? la mente no lo puede o sea la mente no lo puede ¿siempre preparada? tú lo puedes tú lo puedes entonces vamos a volar con esto que se llama ilusión cierra los ojos cierra los ojos imagíname desnuda sobre tu pecho y disfruta en silencio el contacto de mis senos perdidos con tu piel caliente cierra los ojos y danza conmigo como bávila en mis caderas sobre la parte baja de tu cintura al ritmo de los acelerados latidos de tu corazón desnúdame de la cintura hacia abajo mientras acaricias con tus labios húmedos mis partes más sensibles pero entraba tan fuerte que libremos al unisono siénteme quémame púntete en mis adentros hasta confundirlos sigue a ese ritmo que casi casi terminamos no te detengas sígueme disfrutando así ambos empapados que sudor ahora ahora despierta y sigue masturbándote gracias 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 gracias